Continuamos con más información, en el municipio de Sonzón se vienen adelantando una serie de actividades a través de las cuales se promueve el cuidado del medio ambiente. Dentro de estas actividades se encuentran los talleres de sensibilización que viene desarrollando el colectivo Fibonacción en las diferentes instituciones educativas del municipio. Básicamente es recurrir a un número de lenguajes alternativos como el teatro, como la música, como la pintura, para que estos niños de alguna manera, desde lo poco que aprenden o lo poco que saben del medio ambiente, intenten desde la reflexión aportar un granito de arena a la construcción de un mundo mejor. Iniciamos nuestros talleres de sensibilización en la institución Braulio Mejía, con los estudiantes de cuarto y quinto, luego pasamos al técnico industrial y el día de hoy nos encontramos en la institución Rosa Mariana O Pavas, llevando el mismo taller. Estamos maravillosos con esta primera experiencia y queremos que este tipo de procesos se sigan consolidando y que de las distintas instituciones de carácter municipal se nos siga apoyando como colectivo, como colectivo que procura, digamos, crear otro tipo de reflexión distinta en los jóvenes del municipio. Estos talleres hacen parte de la programación que desde la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente y la empresa Aguas del Páramo de Sonzón se tiene para la celebración del mes del río y del agua. Como parte de esta celebración también se encuentra el concurso de cuento Contando el Ambiente. Entonces está la categoría infantil de 5 a 13 años, la categoría juvenil de 14 a 29 años y la categoría adultos que es de 29 en adelante. Además tenemos también la categoría escolar que es especial para estudiantes de cuarto y quinto de primaria. La temática del concurso es relacionada con el cuidado del río y del agua, con el ahorro de este elemento. Hay plazo para entregar los cuentos hasta el próximo 18 de marzo. Los lugares para entregar el cuento es Aguas del Páramo, las oficinas de Sarima o a través de los correos electrónicos Aguas del Páramo de Sonzón, arroba gmail.com o Fibonacciones, arroba gmail.com Para categoría infantil y escolar lo pueden presentar a mano o digital con una extensión máxima de 3 páginas, tamaño carta. Se puede presentar digital en área alta, tamaño 12, interlineado 1.5 o se puede presentar a mano. Y para las categorías juvenil y adulto se tiene presupuestado un mínimo de 3 páginas y un máximo de 5 páginas, también con las mismas condiciones de escritura. Van a premiar el primero y el segundo puesto de cada categoría. Para el primer puesto se tiene 170 mil pesos y para el segundo puesto 60 mil pesos, teniendo en cuenta que son premios en bonos. Para el viernes 22 de marzo, Día Mundial del Agua, se tiene programada la realización de una marcha por las principales calles del municipio.